¿Qué es la leche? Sin hacer la transformación del producto y si usted eso lo dice en términos mensuales, estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos mensuales en solo leche y si usted lo quiere poner mucho más bonito, lo he dicho siempre mi querido alcalde de Fortul, lo multiplica por 12, pues son 360 mil millones de pesos al año solo en leche. Ahora, si usted lo quiere potencializar e internacionalizar, pues nosotros debemos decir que son aproximadamente 85 millones de dólares en solo leche que genera el departamento. Y la pregunta es, ¿y el petróleo? ¿Y el petróleo? Bueno, porque en Arauca, para decirlo, la poca vocación privada que hay de las empresas está en función de la industria petrolera y en función del recurso público. Si aquí no se ejecuta el recurso público, en Arauca Capital, difícilmente va a haber generación de empleo, difícilmente va a haber ventas en las ferreterías, en los restaurantes y en toda la cadena productiva en lo que refiere a la industria del comercio. Entonces, ¿qué hacer? Lo que debemos incentivar es la vocación productiva en Arauca, teniendo en cuenta la realidad geográfica que tiene el municipio. Porque el sector ganadero genera riqueza, pero usted 10 hectáreas o 3 animales movientes los atiende con una persona. Y si tiene mil hectáreas, lo atiende con una o con dos. Es decir, lo digo con absoluta responsabilidad, la ganadería no genera empleo. Lo que genera empleo es la vocación agropecuaria, es la producción agrícola. Luego, ahí deben de estar los esfuerzos de los presupuestos públicos para que Arauca Capital tenga, desde mi visión, una posibilidad de ir creciendo. Claro, fortaleciendo las cosas que se vienen haciendo bien. De ahí que hay que destacar que una de las líneas estratégicas fuertes del gobierno departamental va a ser la productividad. Y eso le va a generar a Arauca Capital las posibilidades de ir creciendo y que el comercio vaya despegando un poco hacia esas posibilidades. Yo difiero bastante de lo dicho por el gerente de Nelar, sin personalizar la responsabilidad. Porque el gerente del gobierno apenas lleva seis meses. Estamos hablando de 34 mil millones de pesos de cartera. Él lo dijo de buena manera. Pero ya estos seis meses en la gerencia del actual administrador, van más de 3 mil millones de pesos de cartera. Al ritmo que vamos, va a terminar el cuatrenio con cerca de 25 mil millones de pesos en cartera. Eso sí ya, una responsabilidad personalizada de la persona que está liderando la empresa. Eso para decir que aquí, con bastante autocrítica, todos debemos mirar hacia un mismo norte.